¡Ja, ja, ja, ja! Al hacer la fusión hubieran peleado en serio para terminar conmigo. No cabe duda que son unos imbéciles. ¡Que somos unos imbéciles! ¡El único imbécil que hay aquí es Kakaroto! ¿Eh? ¡Ay! Eso les pasa por confiarse demasiado en su fuerza y no saber aprovecharla correctamente. ¡Silencio! ¡Ese es el mal hábito que tiene Kakaroto! Oye, cálmate, Vegeta. Te dije que tú tenías la mitad de la culpa. No tienes por qué expresarte mal de mí. ¡Cállate! Gracias a tus tonterías necesitamos hacer la fusión una vez más. Pues vamos a hacerla de nuevo y asunto arreglado. ¡Insecto! ¿Y entiendes lo que eso significa? ¿De qué hablas? ¿Se trata de algo grave? Tenemos que hacer esa pose vergonzosa y no me agrade lo absoluto. Vamos, no lo tomes tan en serio. Pero, ¿cómo no lo voy a tomar en serio? No es necesario que discutan ese problema, ya que yo mismo me encargaré de que no vuelvan a hacer esa maldita fusión. Pudieron haberme eliminado, pero dejaron ir esa oportunidad de oro. Vaya, qué desperdicio. Vegeta, vamos a fusionarnos. Les dije que no lo voy a permitir. Yo ganaré esta pelea. Si me apodero de todas las esferas, los eliminaré con una sola bola de poder. Vaya, otro poco y se la come. Te dije claramente que no te la voy a entregar jamás. Si estás pensando en comértela... ¡Mejor me la como yo! ¡Está loco! No puede ser. ¡Abuelito! ¡Cacaroto! ¡Cacaroto, escúpela rápido! ¡Estuvo deliciosa! ¡Ya me cansé de tus estúpidos juegos! ¡Ya me cansé de tus estúpidos juegos!